Soy el canal de ViviNailaKili. Hoy os traigo un vídeo de compras que me acaba de llegar y bueno me digo pues antes que se pase tiempo voy a hacer el vídeo y os lo voy a enseñar porque son unos productos que me han encantado y estaba deseosa de que me llegaran así que bueno aquí os enseño lo que he traído bueno pedí una cosa que tenía ganas de probarla es el poligel este es de cani y bueno he pedido uno solamente para probarlo creo que es el color nude y bueno pero claro me ha venido y no tengo los dual sister no tengo para poder hacerlo aunque ya sé que se puede hacer sin dual sister pero yo quería probarlo con el dual sister porque me gusta el efecto que hace y cómo queda es la primera vez que lo voy a probar así es que no sé cómo me saldrá pero bueno al pedir esto resulta que no tenía los dual sister y bueno pues he optado por pedirlos todavía no lo he estrenado así es que hasta que no me llegaran los dual sister los dual sister ya me han llegado y son estos copper plastic for system son de plástico son 120 piezas y bueno no sé cómo cómo irá pero espero que me salgan bien son varios tamaños son de estos que tienen la rayita para saber la altura que quieres la uña porque los hay también solamente lisos y como la primera vez que lo te voy a utilizar como no sé cómo va pues bueno preferir y pedirlos con la con la rayita que pienso que será más fácil vale bueno también me pedí estos acrílicos de mía secret vienen súper embalados y que como los acabo de recibir no lo sé ni abierto estos aquí son la colección de aladín lo que pasa que yo los pedí porque me encantan los colores que de que trae no es que utilice mucho este tipo de de acrílicos de colores porque yo mis vídeos son más bien de esmaltes pero bueno siempre me gusta tener porque para hacer unas flores de en 3d cualquier cosilla en 3d por eso me gusta tener este tipo de colores de acrílico tengo acrílicos de colores pero bueno siempre sabes tú que cuando uno empieza hace ya mucho tiempo que cuando empecé pues pedí de colores pero nada unos pequeños chiquitos y la verdad que no me terminan de gustar los tengo ahí sin estrenar porque no me gustan no me terminan de no me terminan de gustar así es que bueno así que he pedido estos colores es un color rosa este es el prinzen amaryllis este es el aladín nail ponder o sea o sea purple krasle perdonar por el inglés porque es malísimo red aladín es este este es el turquesa palace este es el blue dress y este el royal pin bueno estos son los colores que vienen en la cajita y bueno pues la verdad que me espero bueno esta marca es que me encanta la verdad estaba esta marca y la de organic son marcas que me encantan lo para que la de organic pues aquí en españa no yo de momento no lo he encontrado pero bueno este es por aquí luego también me ha venido otro de otro cosa de aquí aquí acrílicos de colores también son otros tonos porque de estos no había más que estos tonos yo también pedí estos tonos de aquí que también están súper chulos y bueno vamos a abrirlo porque esta es otra otra colección a ver los colesionados le cuesta trabajo es abrir un momentito esto bueno a ver si ahora esta es la colección color poco y son otros tonos otros colores diferentes a estos más claritos más suavecitos estos son más oscuros y bueno la verdad que están chulos los colores porque a ver este color es el color no pistacho este es el color pistacho este es el color a raspberry este otro es piña colada piña colada piña colada piña colada el color no el este es guayaba ya no guayaba guayaba ah perdón perdón guayaba y este es el martini blue son la verdad que son súper bonitos los colores es un rosita más clarito un lila un verde también un poquito muy suave el el banana azul no piña colada bueno banana y piña colada son yo creo que son más o menos los parecidos este es un rosita la verdad que es súper bonito me encantan los colores vale este por aquí bueno y también he pedido porque como soy un desastre he pedido un un primer porque resulta que mi primer está más tiempo volcándose que utilizándolo cada vez que lo utilizo yo no sé qué me pasa que se me vuelca y se me claro se me vuelca y se me cae todo el líquido así que bueno pues nada he optado por pedirme otro a ver si este me dura algo más este es el strambón el primer y bueno he pedido el chiquitito porque el que tengo es un poquito más grande pero bueno he pedido el chiquitito porque bueno a ver si por lo menos cuando lo tengo puesto no se me vuelca me voy a tener que comprar algo para ponerlo chicas sabéis de algo de algún aparatico o algo que se pueda poner para que no se vuelque lo todas cositas porque es que me tengo que comprar algo de eso porque si no no gano yo para no gano yo para primer porque el que tengo me queda por aquí ya todo el resto la gran mayoría lo he volcado porque lo utilizo poco así es que bueno pues nada estos son los el pedido que me ha venido y bueno espero que os guste los colores el primer el gel polis o cristal gel y los for for system besitos para todas besitos 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 chao y Gracias.